A los 15 años hice mi primera guitarra. A los inicios fueron trabajando con mi padre, me enseñó el oficio de la guitarra, de construir la guitarra tradicionalmente, que a su vez fue continuador de Antonio de Torres, que fue el creador de la guitarra actual española. Los materiales que utilizo para mi guitarra son los mejores materiales que hay en el mercado, de toda la vida, que es palo santo, pino abeto, cedro y ciprés. Voy preparando todas las cosas que se hacen independientemente, individualmente, y luego tengo que ir ensamblando todo ese material, entonces tengo que conseguir ver las fechas, los días que son más propicios para hacer las pegas, por el tema de la humedad, por el tema de la temperatura, para cuando esté el clima correspondiente bueno, hacer efectivas las pegas. Yo he conseguido que mi guitarra tenga un sonido especial. Ese sonido ha sido un poco la investigación mía que he llevado a cabo durante toda mi vida y la preparación como músico. Cuando termino mi guitarra me gusta contar con grandes artistas como son Juan Francisco Padilla para guitarra clásica y Tomatito en guitarra flamenca, y ellos me dan su opinión sobre las mismas. A lo largo de estos últimos años, mis guitarras han viajado por todo el mundo, y artistas que tienen mis guitarras, como son Pac Lucía, Ramón de Algeciras, Juan Francisco Padilla, pues tienen guitarras mías y confían plenamente en ellas. Para mí, lo más importante de mi trabajo es el reconocimiento de grandes artistas que hacen sonar mis guitarras en todos los países del mundo. Gracias. 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 Gracias.